Lo mejor de nuestra música, cadena a día. Buenas noches o buenas madrugadas. A ver, para los más despistadillos que hemos cambiado la hora, acuérdate que son las tres, las dos, en Canarias. Vamos a empezar juntos este tiempo de radio y de música con Dani Martín y con este éxito que se llama... Lo mejor de nuestra música, cadena a día. Muy buenas noches a todos. Hemos llegado ya a las dos, a la una en Canarias de esta noche que viene con cambio de hora incluido, por cierto. A las tres irán las dos. Nosotros vamos a ir marcando el ritmo, tomándole el pulso a esta noche de fin de semana con las mejores canciones, con grandes artistas como el que nos acompaña ahora para abrir esta nueva hora. Es Bustamante. Y ahora acaba de ocurrir el milagro, ¿eh? Nos hemos quedado... Han sonado las señales horarias y que... ¿Qué ha pasado? A las tres son las dos, que todo el mundo se acuerde de cambiar sus relojes, de variar las manillas, porque nosotros sí que hemos tenido un lapsus espacio temporal y volvemos a las dos de la mañana. Nos han abducido una hora. Ya lo saben, las tres son las dos de la mañana ahora mismo. No puede ser otra forma. Dos yera abducción. Tiempo perdido. Una hora que... ¿Dónde ha ido a parar? Con Fermín Agustín... Han habido cambio de hora. Esto quiere decir que todavía quedan 60 minutos por delante después de la información en compañía de la Rosa de los Vientos. Son las tres, son las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Esta madrugada ha finalizado el horario de verano y los relojes se han retrasado una hora de acuerdo con la directiva comunitaria que afecta a todos los países miembros de la Unión Europea con el objetivo de ahorrar energía. Según los expertos, un cambio horario de una simple hora no supone grandes cambios que determinen alteraciones perceptibles ni en la salud ni en la productividad de las personas. Quienes sí pueden notar alguna alteración son los niños muy pequeños y los ancianos que pueden ver ligeramente alterados incluso sus ciclos de comida. También pueden percibir cambios aquellas personas con patologías maníacodepresivas cuyas crisis se podrían exacerbar. Más cosas los... Son las dos de la madrugada. Renfe y Onda Cero te recuerdan que queda una hora para el cambio de hora. A las tres de la madrugada tendrás que retrasar una hora a tu reloj. Puntualmente Renfe. Acortamos distancias. Acercamos personas. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. A las tres de la madrugada tendrás que retrasar una hora a tu reloj. Puntualmente Renfe. Acortamos distancias. Acercamos personas. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. Andalucía 3 de la madrugada Noticias En estos momentos cambiamos la hora y vuelven a ser las 2 de la madrugada para adaptarnos al uso horario de invierno vigente en toda la Unión Europea y en cumplimiento de una normativa que tiene como objetivo el ahorro energético. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha instado desde Paraguay a los países americanos